¡Suscríbete al canal! Pues ya haremos nuestras mierdecillas, ya nos pondremos ahí a trabajar duro Ya como tenemos algo de acero ya empezar a reparar todo el túnel Y a dejarlo eso más o menos en condiciones Pero ahora mismo al vendedor A ver, si sacamos las perrillas suficientes Podemos intentar comprar la poción esta para volver a asignar los puntos Que podría estar muy bien Pero bueno, eso no lo confirmo todavía Ni lo desmiento, ni confirmo ni desmiento Pero bueno, el caso es ahora llegar al vendedor Y a lo que nos dé tiempo, ¿vale? Si nos da tiempo a más de uno, mejor Que yo creo que sí, tal como vamos Yo creo que podemos ir a más de uno Luego volvemos a casa otra vez y ya está, ya lo nuestro Pues venga, deseadme suerte Hoy tiene que ser un día impresionante Venga Pues ya hemos llegado al primero Muy rapidito Son las siete y cuarto O sea que si nos damos prisa y lo hacemos bien No tenemos por qué Lo único malo ha sido que claro Que muchas de las cosas que llevo no le he puesto los mods Son algunas Vamos a vender lo que vea y si no Pues nada O si no, más adelante usamos los mods Que tampoco tiene por qué ser ahora Tened en cuenta que vamos a conseguir más loot Algún día, ¿no? Por cierto, tenemos varias cosas aquí que no están reparadas Que ese es otro problema Pero yo creo que ya sí Podemos darle a este un tientico A ver, bate de béisbol 1700 pavos Que nos dan por este Casi nada Taladro de nivel 5 2600 pavos Bueno, esto no sé si venderlo Hostia Venga, ¿qué coño? Lo vendo todo Ya te digo, ya me saldrán más cosas Y le sacaremos provecho ahí con los mods Y todo eso Pues Claro, armas de fuego no he pillado al final Porque he salido pitando Pero no pasa nada Ya tendremos Ya tendremos oportunidad de hacerlo bien Este se me ha quedado sin reparar Y ya está Perfecto Vale, no sé si me habré dejado algo más en el inventario Creo que no Y mira No hemos llegado a 30.000 por esto ¿Vale? Pero por nada Vaya, por esto Así que A ver qué coño puede hacer Bueno, primero que haya algo que me Pues nada Lo tenemos aquí Me lo puedo comprar ¿Me lo compro o no? ¿Me lo compro? Pues venga Listo Listo Me ha dado tiempo Ya no hay que volver Ni hostias Ya nos vamos directamente a casa Y nos ponemos a trabajar Como dijimos A prepararnos Debidamente para la horda Y así no tengo que estar ahí sin hacer nada Es que he mirado el reloj Y digo Coño El helicóptero me da tiempo Y encima La buenísima suerte Que el pavo tenía a la venta El El elixir El mismo El mismo comerciante El primero O sea que esto nos viene perfecto Y tal Tendría que haber echado gasolina Antes de salir Eso sí Qué raro en mí, ¿verdad? Oye ¿No le podremos meter al helicóptero El mod este Para que le quepa más gasolina O algo? Es que esto es un coñazo Se chupa la gasolina Que no veas Y encima No sé No mola Espérate Vamos a hacer un aterrizaje De estos Que solo yo soy capaz De hacer con mi potencia Tampoco lo he hecho mal Bueno Lo malo ha sido el rebote ese Venga La idea es que aterrice El machote ¡Muy bien! Impresionante Venga Gasolina y para arriba Ahora sí Let's go Pancarcho You own the sky Hostia, veremos Hostia, tú Uy, uy, uy Uy, pancarcho Me ha hecho que mal se te da el aire Bueno, venga Vamos Joder Vámonos para casa Venga Joder Bueno, pues ya hemos soltado todo en casa Y aún ni ha anochecido Aunque eso sí Va a anochecer ya En segundos Y aquí estamos Dispuestos A reparar Pues a lo que nos llegue Aquí el El acero El que tenemos de momento He mirado por cierto Y ya prácticamente Nos queda hierro O sea que vamos a tener que ir Por más hierro Más todavía No sé Vamos a ver si podemos Que sería la hostia ¿Vale? Acabar con una horda Sin que reviente Ningún Ningún demoledor A ver si las granadas Hacen su trabajo bien Y que lo que se rompa Del Lo que se rompa Sea Bueno, de hecho Lo que hay roto aquí Yo creo que es más por mis granadas Que por otra cosa No, hay mucho daño Hay mucho daño aquí Por ejemplo ¿Veis? Esto de aquí que tiene Joder Se lleva un daño que flipa Está todo reventado De hecho Bueno, es muy bruto El demoledor Se le jayo la olla Un poco aquí A los fanpimsitos Hubiera molado más El 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 behemoth ese ¿Os acordáis? ¿No? Que iba a salir En el alfa anterior Hubiera sido la hostia Un bicho grande así Ese es un cabrón Porque ese se camufla Y entra la peña No te das cuenta Cuando está ahí Mezclado con todo el mundo Y es fácil pegarle un tirillo así Esquinilleo Y que haga ¡Pum! Y te la lías Pero bueno Con las granadas En principio No debería pasar eso Y tampoco voy a poner Ni... Bueno Siga habiendo trampas de dardos Y todavía quedan dardos Y todo Pero bueno Los dardos no deberían Lo que sea A no ser que se caiga el gilipollas aquí Y le dé un dardo en el pecho No No sé Bueno Ya veremos De momento A repararlo todo Aún nos quedan dos días para la horda Bueno Uno prácticamente Porque ya vamos a llegar al día 62 Pero bueno Que debería darnos tiempo a todo ¿Cuánto acero tengo? Coño Tengo bastante Pues venga Vamos a A ver cuánto ¿No? Podemos reparar De nuestra maravillosa base Impresionante Venga Bueno señores Dos de la mañana Y bueno A ver Seguro que hay algún bloque Que está sin reparar del todo Pero básicamente Básicamente podemos decir Que ya está ¿Vale? Y hemos Hemos gastado bastante He tenido que dar otra vuelta Y pillar más material De De las forjas Y además Ya deberíamos ir por más hierro Si no nos vamos a tener Para Para el resto Tenemos algún bloque roto por ahí Que por cierto Ese como no lo he reparado Estará detrás de algo O algo ¿No? Sí seguramente detrás de De la De la trampa de dardos Y nada Para repararla Pues vamos a tener que hacerlo O poniéndonos ahí Al Al borde O ya veremos Pero bueno Que es lo de menos No me preocupa Ahora ya Buscamos el modo Y la reparamos También me podría dejar caer Y quedarme ahí en el En la mierda esa Vamos a echarle un vistazo Tenemos que hacer Lo que dije del cristal También Que quería hacer La planta esta de cristal Vamos a poner ahora Un poquito de arena En el A ver ¿Dónde está eso? Aquí no es ¿Dónde coño era, tío? Yo estoy ahora mismo Desorientado total Pero juraría Que era aquí, ¿no? Ahí tiene que ser, ¿no? Yo creo que sí A ver Sí, sí Aquí era, coño No tiene mucha complicación Ahí Nos dejamos caer aquí ¿Y dónde está esto? Estará más para allá, ¿no? Que hay alguna cosa rotilla Pero bueno Mira, mira tú Que parkour Vamos a hacer ahora Más espectáculo Es que me he dejado caer Al principio En vez de al final Soy un poco lelo Venga Vuelta a empezar Otra vez No pasa nada, hombre Si yo no tengo otra cosa que hacer Hasta que amanezca Mentira Tengo mucho que hacer Pero bueno Lo digo por decir algo Porque ya que he hecho el ridículo Por lo menos Por lo menos digo Ah, bueno, no da igual No, no da igual No da igual para nada Aquí es donde hay que quedarse Y por aquí tiene Ahí está Lo que no era tan difícil, ¿verdad? No No lo era, no Bueno, pues ya está Ya ahora sí Tenemos ya prácticamente Todo reparado Lo va a reventar A no ser Que tengamos algo roto Por el otro lado Bueno En alguna cosilla Sí que hay rota Ah, por cierto Los postes Esto sí que hay que arreglarlo Porque si no No pasamos la horda Si no arreglamos Los postes eléctricos No nos pasamos la horda Eso hay que saberlo No hay que tenerlo claro Vale Así que hay que ir Por hierro Y por Y por electrical parts Estaba pensando En pillar más hierro Tío ¿Sabéis qué? Voy a pillar La moto Que por cierto Habéis visto, ¿no? Que no hemos vendido Hay un montón de cosas Que no hemos vendido Como buen low que soy Y nada Vamos a echar un vistacillo A ver si con suerte Bueno, si con suerte no Vamos a encontrar Vamos a acabar encontrando El El hierro Porque es de lo que Más suele abundar Y mira, ya que estoy por aquí Pues también pillaré Un poquito de madera ¿Qué falta nos va a hacer, no? Porque Tened en cuenta que en casa Estamos quemando Un montón de De Clay De arcilla Entonces Ahora luego Vamos a poder poner El hierro Por dos Y O sea, por dos me refiero Los dos slots De cada forja Ponemos dos de hierro Así se hace súper rápido Y podemos sacar Un montonazo de hierro Acero y de lo que haga falta Mira, este es uno de los pocos árboles Que hay Que podemos talar entero Porque los demás Los demás están bonicos Vaya Están para Madre mía Montar una pista Que asco ha dado Bueno, pues nada Venga Motico Y a buscar hierro Bueno, pues ya estamos aquí A las 8 de la mañana Creo recordar Que habíamos metido Un Un crisol Por aquí arriba Aquí lo tengo Lo voy a pillar Lo voy a tomar prestado Porque Aquí, vale Estamos haciendo ¿Veis? Arena Porque vamos a hacer Cristal blindado Es un bloque Que además Tendríamos que ver Cómo de resistente es Porque Creo recordar Que es una puta locura Es bastante resistente Hombre, no creo que sea No creo que sea mejor Que el acero Pero lo vamos a mirar Y va a ser para la parte De arriba de nuestra base Vamos a poner Bloques de cristal blindado Porque había pensado En poner cristal normal Para ver a través Y todo guay Pero he pensado luego Digo, Killo ¿Y si ahora Y si ahora viene Un buitre de estos Desde arriba Vomita Me revienta Todo lo que haya No, prefiero poner esto Que aguanta las hostias Y así no nos metemos En un fregado Ahí desagradable ¿No? Y no nos dan el mal rato ¿No? Digo yo Bueno, pues nada Vamos a ir quemando Ya veis La arena Tiene gracia Porque cada bloque Cada bloque de estos Pide 15 de arena 15 No, ese no ¿Qué coño? 15 123 mejor 15 digo yo Sí, sí 15, 15 123 de arena Está bien, ¿eh? Está bien 123 solamente Cada bloque Reitero Está guapísimo No digáis que no Luego 11 de piedra 44 de plomo Hierro Bla, 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 bla O sea que esto va para largo Aquí tenemos que estar Un buen rato Esperando a que esto Haga lo suyo Y ya está ¿Qué vamos a hacer? A ver si tampoco hay Mucho más que añadir Así que nada Vamos a tener que pillar Plomo Supongo Mira, ya que tengo un yunque Ahí arriba Pues yo creo que le va a venir bien ¿No? Muy bien ¿Vale? Y luego Ahí tenemos El La coña esta Para Que no sé qué hacer No sé qué hacer Olvidamos todos los puntos De skill Es que me da mucho miedo Reasignar los puntos Y olvidarme de algo Me da mucho miedo Entonces no sé Igual podríamos Enseñar mis puntos De habilidad Podría estar bien Enseñamos puntos De habilidad Todo lo que tengo Mira aquí está Y luego lo pongo en pausa ¿Lo veis? Impresionante Esto ahora Luego lo pongo en pausa Lo que haga falta Impresionante esto Fortitude Mira que maravilla Agilidad Bueno, bueno Agilidad es lo que tenemos Más abandonadillo Intelecto Esto lo tenemos Top Intelecto Top Y nada Ya poco más ¿Vale? Bueno Miramos esto Y ahora podemos olvidar Los puntos de habilidad Y darle a esto Un viaje Bueno Me parece muy curioso De entrada El poder subir Demolition Expert Expert Al nivel máximo No No he dicho nada No me había dado cuenta Que teníamos que subir Esto es una mierda ¿Vale? Lo único que vamos a quitar Yo creo que va a ser la fuerza Claro que si quito la fuerza Me quedo sin Bueno, que le follen A Tiranosaurio sexual No es broma Que le den Luego lo de Masterchef Que aprendí Un punto de habilidad Que Me da igual No es broma O sea, esto es algo que no uso Lo que si me jode un poco Sería El Minero 69 Y el Motherload ¿Vale? A esto me vengo a referir Que es que si ahora me pongo a mirar esto Y esto con las torretas Por ejemplo Tenemos Intelecto a tope Better Barter Claro Haga lo que haga Me voy a arrepentir Lo único que yo quitaría sería El punto de agilidad Que no sé ni por qué Me lo puse Un punto que tengo en agilidad Que dime tú pa' qué Luego Fortitude Que claro Tenemos Machine Gunner También Yo creo que esto sería Lo que habría que poner A full Es que todo no podemos Estaría guay poder tener Dos builds O algo así Estaría muy bien Pero Joder Yo creo que no voy a hacerlo O sea Creo que al final Después de tanto rollo Bueno, sí Podemos sacrificar Me duele el pecho Solo de pensarlo ¿Vale? Minero 69 Es que ahora con toda la Con todo lo que estamos Minando y tal Es que si me quito La ¿Vale? Me puedo quitar unos cuantos puntos Pero Que le den Que le den Me la bebo Me lo bebo señores No me lo pienso No me lo pienso Me lo bebo No hay puntos de habilidad Cero ¿Vale? Es que lo he pensado mejor Ahora os voy a fijar Bueno, percepción Demolition Expert Esto es lo más Yo creo que es lo más importante Le meto todos los puntos Bueno Ahí Todos los puntos Todos, todos ¿Vale? 60 puntos nos quedan Demolition Expert ¿Eh? Ahí para adelante Todos los puntos Demolition Expert Joder Lucky Looter también Venga ¿Por qué no? Para mí Savage Operations Claro Yo quiero todo ahora Pero todo no se puede Todo no se puede Dead Eye ¿Qué coño es? Vale Esto es para rifles normales Luego tendríamos El de Esto de fuerza De momento Lo voy a dejar ahí Esto sí Esto lo voy a subir A tope también Venga Va más lento Que su puta madre 34 puntos Que tenemos disponibles Que es una puta mierda Y le vamos a meter Machine Gunner 2 3 4 Y 5 Esto es una maravilla Pain Tolerance El Healing Factor También Algo hay que poner Para ir curándonos Poco a poco Aunque sea un puntito Aunque sea solo un punto Luego lo del cardio Eso me da igual Agilidad Intelecto Habría que ir por intelecto Compramos Intelecto Joder Nos vamos a quedar ya pelados Vale Pues Lo tenemos al 10 ¿No? Sí Gracias a la caja Venga Y ahora con los 15 puntos Que tenemos Nos vamos a poner Better Barter Esto tiene que ir Hombre Lo de las torretas No estaría mal Tampoco Porque se le saca Sí Pero tampoco Creáis que No No sé No Lo de las torretas No lo veo No lo veo Imprescindible Para nada Bueno Tenemos 10 puntos Para gastar Y ahora Pues habrá que Pensarse bien Que Es que luego Al habernos quitado Algunos puntos Seguramente Ahora habrán cosas Que Habrá cosas Que no sabremos hacer Seguro que decimos Coño Hostia Claro Al quitarme esto Ahora no sé Tal Entonces habrá que seguir Buscando por ahí Para que para allá Pero vaya Que más o menos Más o menos Con esto ya Vamos a pegar Hostias como mazapanes Con los explosivos Y luego lo de las Armas de fuego Las armas automáticas Las hemos puesto a tope también Que esto va a estar muy bien El último Dice que soy El Machine Gunner Definitivo Hago un 50% Más de daño Disparo un 25% Más rápido Y recargo Un 30% Más rápido Cada disparo Que Acierte Me da 6 de stamina O sea Una puta locura Se puede decir Tiene buena pinta La verdad Esto está guay Y luego lo de los explosivos Que ya lo vimos en su día Pero bueno Demolition Expert Vale Incrementa el daño Un 50% La velocidad de recargo Bueno Eso da igual Porque no vamos a Recargar Ni apuntar Porque no Desbloquea Las granadas de contacto Tal, tal, tal Vale Aparte de por el daño Que nos sube Lo demás Me da bastante igual La verdad O sea Lo de desbloquear No sé qué receta Porque eso La mayoría de recetas La hemos aprendido Por nosotros mismos Así que me da igual Savage Operations Esto sí que me molaría Todos los puntos También le vamos a sacar provecho Creo Bueno pues nada Tal como está la cosa Como hemos metido aquí Vamos a sacar Hierro forjado De una de las forjas O incluso de dos Para tener ya para toda la vida Y luego ya pues acero Vale Vamos a pillar por aquí Algo de hierro forjado De aquí Electrical parts Y de aquí un poquito Si pudiera ser Agüita Estamos ahí un poco sedientos Y muertos de hambre también ¿Por qué no? Me voy a pillar las latas de jamón Esta que Como dan todo el asco De verdad Dan todo el asco Eso da La repugnancia A ver Y otra cosa Que me acabo de acordar El La La plantación A ver cómo va No sé Porque igual es rápido Igual es rápido Pues sí Mira está allá Esto está allá Así que Cosecha Solo me da Ah claro Vale 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 Otra cosilla Que deberíamos tener Y no sé Si va a poder ser Yo solo digo eso Aquí está Sí Pues mira Vamos a tener suerte Creo Pues vamos a tener suerte Uno Dos Tres Cuatro Y cinco A ver si ahora me da también uno Ahí estamos Tres 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 Aloe Tres Eso todavía le queda un poquito La yuca Setas 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 Y ahí estás Con la cara que tiene Muy bien Pues mira Vamos pillando Ahora luego Creamos más semillas Creamos más bloques Para plantar Y poco a poco Vamos haciendo una pedazo Plantación Antopeazo Súper sublime Muy bien Bueno nos queda poquito Para subir otro nivel Hemos gastado Todos los puntos de habilidad Como buenamente he podido Igual lo podría haber hecho mejor O no Pero bueno Por lo menos Para la horda Hacer bastante daño Creo que vamos bien Vamos a meter un poquito De acero aquí también Por los vomitajos Estos que nos Que nos suelen lanzar Mira tú como está esto Que por cierto Esto de aquí ni lo he mirado De hecho no Está prácticamente intacto Yo me alegro ¿Vale? Pues muy bien No sé si Enchufarle aquí el acero Ya sabéis Para los vomiticos Que se puedan colar Que no son pocos Vale Y ya está todo reparado Básicamente Día 62 11 y media Y bueno Empezamos a guardar ya Nuestros Valiosos recursos Que acabamos de Cosechar ¿No? Poco a poco ¡Ah! Señores A ver No sé si alguien Me ha dejado algún comentario Al respecto Igual sí Igual sí Pero es que tengo 200 no sé yo cuánto De carne podrida ¿Vale? Es que yo estoy grabando esto El día 10 ¿Vale? Entonces Sí lo admito No el día 9 Perdón Claro el día 10 Porque ya son más de las 12 Entonces claro Muchos diréis Cabrón si yo te lo dije Hostia pues ni puta idea Tenía Tengo mucha carne Tengo mucha carne podrida O sea que vamos a hacer Unos cuantos Farmplats Farmplats Lo único que necesito Sería la pólvora esta De nitrato Y hostia pues igual Tengo que ir por más ¿No? Porque esto me parece muy poco Eh... Joder y tanto Eh... Venga vamos por más pólvora de nitrato Que cabrón tío Yo ahí Vamos a poder hacer una plantación Super peaso Es super topoyúa Una plantación super pollúa Vamos a hacer Hostia eso está clarísimo Me voy a ir a este De que está a 500 metros Que seguro que aquí tenemos material Para reventar Seguro vaya No sé dónde coño está Estoy dando vueltas sobre mi mismo Como un imbécil Ahí Muy bien Perfecto Bueno Esperemos que todo vaya bien No sé Eh... Hostia Teníamos la carne podrida En... En la sección de medicina Claro todo el mundo sabe Que si te haces una herida o algo Coges la carne podrida Y te la frotas con... Eh... En la herida Y se te cura automáticamente Eso lo sabe Eso lo sabe todo el mundo Si no lo sabe No sé La culpa no es mía De que seas un ignorante Y un inculto La carne podrida Probadlo en casa Os la frotáis en las heridas Y se cura milagrosamente Claro Claro yo eso lo soñé un día Bueno chicos Tenemos un problema Como siempre Eso ya lo sabía Además Estábamos Destinados Eh... En cuanto nos hemos bebido el elixir Ha sido como Hay cosas que no voy a poder Craftear seguro Advanced Engineering Eh... No puedo hacer Los postes eléctricos Y ahora resulta que faltan dos Me faltan dos Los dos de justo delante de la puerta No están Vale Entonces ahora Digo bueno Pues igual tengo alguno crafteado No Tampoco O sea No No sé Siempre alguno Alguno sobraba Y lo guardaba y tal No no Pues ni uno O sea se ve Que por algún motivo He crafteado Los Vaya Los postes Justos Del primer al último Super contado Y me he quedado Alguna cara imbécil Que ni te cuento O sea Bueno Hemos reparado los que tenemos Pero me he quedado Hombre Siempre podemos tirar de De comprar Vale Que los vendedores Puede que vendan Ojalá Si es así Pues vamos comprando Y así no hay que Gastar puntos ahí Que me parece ahora un atraso Gastar puntos en Advanced Engineering Ahí me parece una mierda eso Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Son las cuatro y cuarto de la tarde Y no sé muy bien si irme Estaría guay Pirarnos Que por cierto Estaba pensando en hacer Lo vamos a hacer por la noche Pero estaba pensando en hacerme El elixir este Para pillar más experiencia ¿Vale? Porque ese Bueno Lo vamos a usar en la horda Para intentar pillar más puntos Y así subir Todas las skills Que me apetece ¿No? Cuantos más puntos subamos mejor Y la horda debería ser Un 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 farmeo ahí De experiencia brutal O Eso quiero pensar Seguimos crafteando Las granjitas estas Los farm Le quedan cinco Perdón Quedan cinco Solo por craftearse Mira tú lo que he hecho aquí Que chapuza ¿Verdad? Que todavía un boquete Pues lo he llenado de bloques de hormigón Y quién se va a enterar ¿Verdad? Será nuestro pequeño secreto ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que no os vais a chivar? Y si os chiváis Jeje ¿Eh? La lengua te la corto No hombre Eh Tres Dos Uno Y pum Y ya tenemos aquí Mira tú Podemos plantar un montón Ya cuando vaya saliendo Vamos multiplicando Y luego incluso Me voy a poner apañado Incluso ordenaré Ya poco a poco Las cosas Por orden Ahí vamos a hacer las cositas Bueno pues nada Eh Vamos a hacer eso Vamos a dar una vuelta No sé si ir al vendedor Ahora que es temprano Y tengo algo de pasta A ver si me puedo pillar Dos poches electrificados Que sería lo suyísimo Vamos a intentarlo Por lo menos No el dinero juraría Que lo había guardado ahí Ah no en la moto Es verdad O sea en el helicóptero Habíamos dejado la A ver llevo Dime que llevo gasofa encima Sí Llevo gasofa Venga pues otra vez Al vendedor En esta ocasión En vez de ir al de siempre Pues iré a otro Porque igual No ve que manera De despegar Por el amor de dos Que impresionante Es este pancarcho El El Guerrero de los cielos Vamos para allá Anda que menudo imbécil Bueno Ahora sí Antes se nos olvidó Vender El Las recetillas y tal Pero Ahora no Así que Vender 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 Me ha parecido Que eso no Hostia Que hijo de puta Que hijo de puta Hostia Me acabo de dar cuenta De una cosa Hijo de puta Claro Como hemos perdido Que cabrón Como Hemos Creo que es por eso Creo que es porque Hemos borrado Algunas habilidades Y entonces Ahora Nos aparece Como que no sabemos Algunas de las recetas Que tenía ahí Listas para vender Que cerdo A ver Eso es de ser Muy cerdo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Jennifer Bueno a ver Esto de Minibike Handelbar Y su puta madre Me da igual Pero esto no Para pegar hostias Con el H A mi me da igual Y Spotlight And give a shit A ver por favor Elec Mira Uno Ya solo necesito Uno más Uno más Estamos Hay tiempo todavía Así que vamos a hacerlo Estoy en el shop 2 O sea en el 3 Nos vamos al 2 Let's go Fellas Mira 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 como vamos a salir pitando Mira 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 como huella Madre mía Que maravilla Este es impresionante Ahí va El pancacho El machote Mira Pere 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 Bueno Las gafas de Nair Además están mortales Son como las gafas de Milhouse Un rollo Espectacular Le queda muy bien Si señor Bueno vamos a ver Si con suerte Encontramos un segundo Un segundo poste eléctrico Que nos vendría genial Por lo menos que no nos falte No sé Es que eso es una de las La única defensa que tenemos real Es que como se acumule todo el mundo delante Todas las granadas van a caer en el mismo sitio Y me van a reventar Eso no quiero que ocurra Por eso digo Por lo menos vamos a dejar Los postes eléctricos Me he lanzado Porque si no Si no me conozco yo Lo que va a pasar A ver Estamos en el En el Badula Que venga Bob Wow Shotgun Messiah Volumen 3 Art of Mining Volumen Un momento Bueno si Uno Shotgun Yo no en que Esto me da igual Tío Estas recetas Las voy a Las voy a obviar No me No me No me interesan No hay Electrical fence post Aquí Y parece que Recetas tampoco Vaya puta mierda Por cierto Vamos a la tienda 4 Que es la que está más lejos Bueno Desde aquí no está tan lejos La verdad Pero Pero vamos para allá A ver si hay suerte Por cierto Léete ya Los Libricos Ese sonido He terminado Otro tier Creo Me ha dado la impresión Sí Hemos terminado otro tier Tiene una música Tiene una música Diferente Vale Y que pasa Vale Una puta mierda Que nunca voy petado En el bosque quemado Y no se que Alguien me dijo El otro día Que ya tenía yo Esa habilidad Pues parece que no Eso parece Que no Pues ahí vamos Venga The last Trader Trader Que bien hablo Trader Trader Y hasta allá Más vendedores No voy Cruzo los dedos Para que tenga un Electric post Ya famoso Pues no ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Vas a tener esto Cabrón Pues nada De todas formas Pistol Pit Volumen 1 Mierdas repetidas Hay a Casco Powers Y ya está Música normal Pues ya está No ha podido ser No hemos podido conseguir El último poste Electrificado Y eso es una mierda Como un piano Joder Es verdad Tío A ver Eso Eso ha sido un golpe bajo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Nos volvemos a casa Y sí amiguetes Mañana Mañana ya Sí Bueno mañana no Porque hoy es sábado El lunes ya El lunes El lunes ya toca horda Sí, sí Los domingos Los domingos Descanso Pero si solo juegas videojuegos Descanso Se acabó Bueno pues nada Perdón Dejamos el vídeo por aquí Que creo que está bien Nos preparamos Para una horda Que como mínimo Va a estar interesante A ver lo que pasa Ya os digo Acero y granadas Es lo único que tengo Acero y granadas Bueno y algunas balas También y tal Si veo que la cosa se tuerce Pues ya sabéis Pero hostias Estoy acojonado Desde luego Pues nada chicos Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Recordad que ayer subimos Nuevo videoback Al canal Creo que os va a molar Un montón Si echáis un vistacillo Mi canal secundario Videoback Es mi otro canal Algún día será mi canal principal Acordaos de mis palabras Y nada Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga peñita Hasta luego Bye Subtitulado